Estados Unidos impuso este jueves restricciones de visado a los responsables de abusos contra los derechos humanos o la democracia en Nicaragua, donde unas 130 personas murieron en protestas antigubernamentales, dijo la portavoz del Departamento de Estado Heather Nower. La violencia política por parte de la policía y de matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular contra estudiantes universitarios, muestra una flagrante falta de respeto por los derechos humanos y es inaceptable, expresó Nower en un comunicado. Estados Unidos indicó que no hará pública la identidad de las personas, que perderán su visa de acceso al país por asuntos legales, pero estamos enviando un claro mensaje a los abusadores de los derechos humanos y a aquellos que pisotean la democracia, que no son bienvenidos a los Estados Unidos, añade el comunicado. Entre los afectados se incluyen policías, funcionarios de las alcaldías de Nicaragua y del Ministerio de Salud.